Justin Bieber suele desatar la locura entre sus millones de seguidoras cada vez que se presenta en público, aunque esta vez sufrió en sus propias carnes una dolorosa humillación. El ídolo canadiense de las quinceañeras fue abucheado el pasado domingo por todos los asistentes al Staples Center, el estadio de Los Ángeles Clippers. El canadiense acudió con su madre a ver un partido de su equipo y durante el encuentro Justin fue enfocado por las cámaras de la organización, algo que no sentó demasiado bien a los aficionados angelinos ya que decidieron abuchearle. Pese al incidente, el joven siguió disfrutando de la velada con su querida progenitora, con la que posó en varios autorretratos que posteriormente publicó en las redes sociales.